Heidegger es elegido rector de la Universidad de Friburgo en 1933 y 10 meses después presenta su renuncia que es aceptada dos meses más tarde. De este modo, en palabras del Dr. Sholokotzi, se deja ver su distanciamiento con el nacionalsocialismo. Sin embargo, para el mundo académico, los cuadernos negros constituyen una referencia clara para saber si Heidegger era o no antisemita. Ese es un punto que ahora está en discusión. Como decíamos, se han publicado solamente tres volúmenes de los cuadernos negros, es decir, actualmente se abarca hasta 1941, digamos una década, de 1931 a 1941. En pocas semanas se va a publicar el volumen 97, que abarca desde 1941 hasta 1948 aproximadamente. Heidegger no es claro, no podemos decir que tenga una posición directa y clara, pero sí hay una serie de afirmaciones, concretamente 12, 12 citas que están en ese volumen, que hacen remisión a los judíos o al judaísmo y que efectivamente da una serie de características o caracterizaciones que pueden ser consideradas antisemitas. Por ejemplo, el hecho de que piense el judaísmo con un carácter que él llama de Bodenlosigkeit, es decir, sin suelo, o Weltlosigkeit, sin mundo. Lo difícil es saber si estas aseveraciones antisemitas hacen del total de su filosofía una filosofía antisemita. A mí me parece que es muy arriesgado decir algo así en este momento. Yo creo que, decíamos, la obra de Heidegger es ingente. No podríamos afirmar que la obra previa ya estuviese marcada por una determinación nacional socialista o antisemita. Y la obra posterior, es decir, pienso la obra posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, si acaso también se encuentran rasgos de ese tipo, es difícil sacar una conclusión de ese tipo. Pero sí lo que está en juego es toda esta década, en donde sí se deja ver el intento que hace Heidegger de aplicar su filosofía a una propuesta concreta en el marco del nacionalsocialismo. Sin embargo, para el doctor Cholocotzi hay que dejar que se publique en el resto de los cuadernos negros para saber con certeza qué pensaba Heidegger del nacionalsocialismo y hasta qué punto se involucró en su política. Lo que ha ocurrido en muchas interpretaciones es la falta de documentación. Algunas interpretaciones han ido demasiado lejos, con mucha fantasía, con mucha imaginación, con muchas presuposiciones. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora y ha permitido a los encargados de la edición, es que salga a la luz todo. A mí me parece que esto es un trabajo fundamental, que se publique toda la obra de Heidegger con todo lo que está ahí, sin censura. Texto de Daniel Rodríguez Barrón, Oscar Elguera, Noticias 22.